¡Gracias! ¡Sus rivales! ¡El máximo ídolo de todos ustedes! ¡Aquí está, en este rincón, la presencia de Martín Caroleccián! ¡Rodolfo, adelante! ¡Gracias! Bueno, con las posibilidades que le permite un desplazamiento sumamente difícil, trata de llegar a su rincón el campeón del mundo, el representante de la colectividad armeña, Martín Caroleccián. Vamos a ver si puede llegar. Ahí está, como siempre, va a subir al rey Jorge. Y aquí está el saludo y su tribuna. Ahí está Martín Caroleccián, salvando su público. Tribuna colmada, árbitro de esta última lucha, el señor Carlos Márquez. ¡Adelante, Guillermo! ¡Muchas gracias, Márquez, el árbitro! ¡Gracias y el adversario Martín Caroleccián! Trata de ir a la cuerda, va a hacer alguna de sus flexiones. El precalazamiento virtual. Ahí está, formido, capaz, decidido, campeón del mundo. Martín Caroleccián, representante de la colectividad armeña, el varón Avelí. Vamos, varón Avelí, su compatriota. Ahí está, muy atento el saludo de la lucha. El baile de la cancha, el baile de la luna Martín Caroleccián. Lo tiene tomado con una palanca la pierna. Presionando en esa palanca la pierna. Trata de quebrar torción de tornillo ahora, presionando Martín Caroleccián. Cancay, el baile de la luna, el fornillo, el atlético. El capaz, el tremendo Cancay, pero ahí está. El tremendo, Cancay, pero ahí está. El campeón del mundo Martín Caroleccián, vamos a ver. Ahí está. Poniendo distancia. Buscando la forma de entrar. Tiene la patada. Trata de castigar. En directo, lo invita a castigar Martín Caroleccián. Lo invita a castigar. Márquez el árbitro, va a separarlo Martín. Vamos a ver Caroleccián. Violentamente un mazazo a la cabeza. Un verdadero mazazo. Lázigo ahora. En la luna lo tiene. Accionando con todo. Al pandan de soga. Va para el enganche de Cancay, pero lo puede cortito. Entra el cortito y queda Cancay en la luna. Paseando por el ritmo así Caroleccián. ¿Qué pasa con el árbitro? No se detenga Caroleccián. Cuidado con Cancay. Para el enganche, una llave de estraculación directa. No, Márquez, no. No, el árbitro, no. No, señores, no. El árbitro, no. Vamos Caroleccián, vamos Caroleccián. La cuerda abre antes de salir. Sale a Caroleccián, vamos a ver. Trata de salir campeón. Presionando, lo tiene sobre lona. Trata de salir, vamos a ver si puede lograrlo. Va Caroleccián. Vamos Caroleccián con todo. Presionando. Busca el golpe de antebrazo. Entra en el cortito. Trata de ir la cuenta. Se le vuelve. Uno. Dos. Tres. 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 uxo. Pues en tu aldealarm. Tres. 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 en el ring, recordándoles a ustedes nuestro próximo programa, la semana que viene, siempre con la presencia sumamente capaz de todas las estrellas de Titanes en el ring, y recordándoles a ustedes, no cambien de canal, vengan de donde, ya mismo, la historieta, hoy, el prisionero de CENTA, en otra felicita creación de Hugo Moser, gracias a nuestro próximo programa. Gracias.